¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque algunos medios de comunicación no paran de hablar de que Paloma Roca Solano lo estaría pasando muy mal por el tema de Leticia, yo realmente creo que todo se basa un poquito en que, bueno, va a dejar de ver esto la madre, que bueno, tenía un estatus social y económico bastante bueno, fijaros que ella estaba incluso por encima de la reina Sofía, que no deja de ser una reina emérita, mientras que Paloma Roca Solano es la madre de la reina consorte. Porque evidentemente ya sabes que soy un poco pro Sofía en este caso y bueno, me duelen estas cosas, ¿no? Que Paloma Roca Solano fuera por allí como si fuera su casa y que la propia reina Sofía emérita pues no pudiera entrar en Sanzuela cuando ella quisiera o según en qué estancia porque tenía prioridad Paloma Roca Solano. Eso me da bastante rabia, no por nada, no porque la reina tenga que ser más que Paloma Roca Solano. Bueno, pero a mí los aires de grandeza de Paloma Roca Solano no me gustan y creo que la reina Sofía, siendo reina, insisto, creo que siempre ha sido bastante bondadosa, nunca ha sido una mujer con activa, con aires de grandeza, ¿no? Pese a poder serlo, ¿no? Ya no solo por España sino por Grecia, como ya sabéis. Bueno, vamos a ver esta información de Mblau. Paloma Roca Solano desolada por el estado real de su hija Leticia en tratamiento médico. La reina Leticia atraviesa su peor momento desde que se comprometió con el rey Felipe VI. Bueno, antes de comenzar, mi gente, vamos a reventar ese botoncito de las suscripciones, el de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos. También agradecer a todas las suscripciones que estáis llegando últimamente y, pues sobre todo, también recordaros mis redes sociales que están aquí abajo y Canal Segundario Enrique García 2.0, que ahí estamos hablando de GH2O2 y de toda la polémica del cotilleo. Bueno, la reina Leticia y el rey Felipe VI atraviesan una de las peores crisis que, se les recuerda, han tenido momentos muy tensos como cuando Leticia presionó para echar de España al rey emérito Juan Carlos I o como cuando a la princesa Leonor le tocaba iniciar su formación militar en la Academia de Zaragoza. Leticia se oponía a que su hija siguiera los pasos de su padre en el ambiente castrense. Pilar Eire reveló en su momento que las discrepancias respecto a la formación de Leonor habían desembocado en discusiones, gritos y portazos entre Felipe y Leticia de lo que fueron, te chigo, los trabajadores de Zarzuela. Sin embargo, ninguna de esas crisis fueron tan duras como las que ahora se ha instalado en Palacio. Las revelaciones de Jaime del Burgo sobre una presunta relación extramatrimonial de Leticia con el que fue su cuñado ha generado la mayor ruptura de la historia en el núcleo duro de la familia real y aunque intenten fingir que aquí no ha pasado nada, el rostro de la reina Leticia en sus últimas apariciones públicas se habla por sí solo. La pareja está rota. Bueno, Leticia atraviesa su peor momento como reina. Hemos estado comentando en vídeos anteriores que incluso la princesa Leonor ha pedido el día de hoy, el día viernes. Por cierto, felicitaros el fin de semana, que lo paséis bien, que estéis con vuestros amigos, vuestros familiares. Espero que hay mucha gente malita. Espero que no lo estéis. Y si lo estáis, pues bueno, llevadlo con lo mejor posible, que os recuperéis. Bueno, como decía, el día de hoy, el día viernes, se ha pedido el día de permiso en la Escuela Militar de Salagosa, su hija, para ir a verla, ¿no? Porque está bastante mal y, bueno, está percibiendo, evidentemente, cuando habla por teléfono con ella, está percibiendo que está su madre bastante mal y quiere ir a verla, ¿no? Bueno, como decía, no es la primera opinión aislada. Pilar Aires se hizo eco en su canal de YouTube del mal momento que atraviesa la consorte en la hora del discurso ha sido el momento más evidente. Leticia ha estado sentada, triste, con la mirada baja, cuando Felipe ha hecho su discurso. Tenía una sonrisa absolutamente triste, bueno, forzada, ¿no? Evidentemente, independientemente de que esto sea verdad o mentira, que lo estará pasando mal es evidente. Pero ella, el rey y sus hijas, insisto, aunque sea verdad o que sea mentira, lo van a estar pasando mal. Bueno, primero, porque con la neutralidad que tienen no pueden desmentirlo y en el peor de los casos, aunque quisiera desmentirlo, eso sí que es verdad, no lo entiendo por qué no lo hacen. Porque si fuese mentira, a ver, no van a salir a desmentir todas las chorradas que salen en redes. Pero esto que ha cobrado importancia en muchísimos países de todo el mundo, hombre, yo sí que es verdad, en portadas de grandes revistas y periódicos de tirada internacional, sí que me hubiera preocupado de hacer alguna aclaración. Oye, como se hizo con Federico de Dinamarca, que aunque todos sepamos que es mentira, bueno, muchas personas dirían, bueno, me voy a querer a la Casa Real de Dinamarca. Venga, ¿me explico? Por lo menos decir algo, aclarar, ¿no? Bueno, eso lo comentaba Pilar Eire sobre la Pascua Militar, ¿no? Visto lo visto, yo creo que el matrimonio de Felipe y Leticia está tocado. Todo opina, estos últimos acontecimientos les están pasando facturas y toda es complicidad de otras ocasiones. Hoy estaba ausente entre Leticia y Felipe, yo no he visto ninguna mirada entre ellos. Ella con la cabeza baja todo el rato, añade, yo pienso que la relación entre los dos está pasando por un bache tremendo, que no sé si se solventará o no se solventará. Bueno, esa es la opinión, esa es la opinión de Pilar Eire. Entonces, tenemos información también de Maika Vasco, que si no recuerdo mal, dijo que, ya no me acuerdo, creo que dijo que se separaban este año, ¿no? No sé, no lo veo tan, no lo veo tan, yo creía que si se iban a separar, lo iban a ser ya, ya, ya inminente, ¿no? Pero bueno, en fin, lo iremos viendo, lo iremos viendo y lo iremos contando. Bueno, estos últimos acontecimientos le están pasando facturas y toda esa complicidad de otras ocasiones. Hoy estaba ausente, como decía Pilar Eire, entre Felipe y Leticia. Yo no he visto ninguna mirada entre ellos. Ella con la cabeza baja todo el rato, añade, yo pienso que la relación entre ellos dos pasa por un bache tremendo que no sé si se solventará o no se solventará. Y bueno, vamos con Paloma Roca Solano, que estaría muy preocupada. Cuentan que la reina está necesitando ayuda para sobreponerse a este episodio, tanto médica como psicológica. apenas se come ni sale de sus dominios, de sus aposentos, del pabellón del príncipe, solo cuando tiene que comparecer en algún acto, que ya os lo he dicho, o sea, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Llevan ya bastante tiempo que, bueno, la sonrisa se ve muy forzada de ambos, ¿no? Y metros atrás, pues como que se les ve muy apagados, ¿no? Actos en los que además intenta fingir que todo va como la se da. Ahora, evidentemente, me parece absurdo esto, ¿no? Es lo que os digo, yo sinceramente aclararía, ¿no? Oye, pues mira, sí, tuve una relación con él, pero es mentira que lo tuviera mientras que estaba con Juan Carlos. No he sido infiel. Yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Con bonitas palabras, por supuesto, ¿no? Desde la Casa Real, pues desmentimos la información y los bulos que se están dando, por cierta parte. Ahora Jaime Peñafiel también está intentando conseguir que varias personas de las que él nombra en el libro den su validez, pero vamos a ver, cada uno tiene sus vivencias. David Roca Solano ha contado sus vivencias. Tú no me puedes pedir a David Roca Solano que diga que todo lo que dice en el libro es verdad. No, David Roca Solano ha hablado en su libro y eso es lo que hay. No te va a decir otra cosa, ¿no? Me parecería un poco absurdo. Pero bueno, un panorama que tiene especialmente preocupados a sus padres, Paloma Roca Solano y Jesús Ortiz, sobre todo a Paloma, quien más tiempo ha compartido y comparte con Leticia en los últimos años, teme que la única solución pase por un cese de la convivencia o por un divorcio definitivo. Es lo que os digo, a ella le preocupa esto. Pero vamos a ver, oye, ya está, mira, está bien cubierta. Tiene unas, ¿cómo era? Unas capitulaciones matrimoniales bastante buenas, ¿no? Es decir, va a seguir teniendo una paga de por vida. Va a tener una casa de verano y otra de invierno. Yo no sé qué más se quiere. Es decir, no necesitaría trabajar. Si lo hiciera sería por matar el tiempo, porque realmente ni siquiera necesitaría trabajar. Y seguramente si se abriera un canal de YouTube, una productora tendría el apoyo económico de muchísimas personas y evidentemente, ¿no? Creo que encontraría trabajo fácil, ¿no? En fin, esta sería un poco la última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!